Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los que están en la radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche y un amigo está en cana Oh, mi amor, desaparece el mundo Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada Imagina los aurios en la cama Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio Los que están en los diarios La persona que amas Los que están en el aire Pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Charlie García, los dinosaurios Me letra barba